Algunas leyendas antiquísimas y siniestras han inspirado a la compañía Disney para realizar algunos filmes basados en ellas, como Blancanieves, Pinocho, La Sirenita, Pocahontas, entre otras, que no fueron originalidad de la gran empresa de entretenimiento, sino adaptaciones a dibujos animados dirigidos a públicos infantiles, aunque las verdaderas historias no son apropiadas para los niños. Así sucedió con el filme de Mulan, de 1998. La trama de Disney se basó en un poema muy antiguo, procedente de China, autoría de Joeg Fu, el cual se cree que fue escrito en el año 604 d.C., aunque no se sabe con exactitud. Está compuesto por llamativas baladas dedicadas a una heroína sin igual llamada Hua Mulan. También se rumora que la legendaria mujer fue esposa del emperador chino Sui Yangli, quien gobernó en el 617. Todo acontece en la parte norte del país chino, en inmediaciones del río Amarillo. Hua Mulan es una intrépida y valiente joven que, al notar que su padre que combatía en el ejército estaba ya muy anciano, decidió reemplazarlo en las filas militares. Tras difíciles intentos de lograr su cometido de pertenecer a las tropas chinas, como haberse sometido a un entrenamiento estrictamente riguroso, tal cual lo haría otro combatiente, lo logró. En esos escenarios reales, nunca se registraron dragones con los que hablaba la guerrera, como lo muestra Disney. Lo que en verdad sucedía era que su enfoque estaba determinado en no ser descubierta suplantando a un hombre en el ejército, pues aparte de los duros entrenamientos para haber sido aceptada, tuvo que fingir ser un varón, además de que la idea era reemplazar a su padre sin que se percataran de ello. La joven sufría demasiado, pero al final ganaron la guerra por la excelente participación de la muchacha. Entonces, el emperador la mandó llamar, pensando que era un valeroso guerrero masculino, para otorgarle un premio por su triunfo y heroísmo. No obstante, en la verdadera historia no la desenmascararon por tratarse de una mujer. Y todo lo que el guerrero misterioso pidió en recompensa fue volver a su hogar junto con su caballo. Y así sucedió, retornó a casa con la felicidad del objetivo cumplido y de haber ocultado su identidad real. Sin embargo, todo se resultó descubriendo, puesto que los compañeros de armas fueron un día a su casa para hacerle una visita. Cuando los hombres se percataron de todo, quedaron atónitos y sin palabras, ya que convivieron con esa mujer durante un periodo de 12 largos años de batallas cruentas y parecía todo un soldado rudo e invencible. Pero el asunto no termina ahí, sino que cuando ella regresó a casa de su padre para darle la buena nueva, se enteró de que este había muerto tiempo atrás. Y por si fuera poco, al enterarse el emperador del secreto de la mujer, ordenó que debería casarse con él, pero ella, ante las tristes circunstancias, decidió suicidarse por la intensa rabia y dolor que sintió, especialmente por el mandato del dictador. Todo esto, Disney lo omitió.